... Somos agua de mar. A mí me cambió la vida. Poco a poco hemos volteado hacia nuestro gran gigante azul. El océano nos ofrece una farmacia del futuro. La doctora Marta Sonia Morales Ríos ha recibido importantes premios por sus investigaciones marinas. Encaminadas a encontrar tratamientos contra el cáncer, el SIDA o el Alzheimer. En los últimos años ha estudiado un organismo invertebrado conocido como briozuano. Esta pequeña criatura de mar se reproduce en aguas muy frías. Fue recolectada en las costas de Dinamarca y de Canadá. Las neuronas de un paciente con Alzheimer dejan de funcionar al debilitarse los neurotransmisores del cerebro. Ocasionando problemas de memoria, de pensamiento y de conducta. La sustancia descubierta en los briozuanos marinos actúa como una poderosa vitamina que podría volver a conectar los neurotransmisores del cerebro. La siguiente etapa es ver que efectivamente no cause daños al organismo, o sea, a la administración en humanos. O sea, que sea factible su administración a humanos. Esto primero se requiere desde luego estudios en animales. Son tres fases las que se estudian y en ellas se invierten entre cinco a diez años. Para posteriormente poder pensar que este podría ser un medicamento. Estos compuestos llegan a ser medicamentos. Un grupo de investigadores de laboratorio de inmunología de la Universidad de Alicante, España, encabezados por el doctor José Miguel Sempere, analizó muestras de agua marina con fines farmacológicos. Una de las cosas que me llamó a mí más la atención de la solución realmente es que, digamos, su composición es prácticamente idéntica a la de nuestro medio interno. La del agua de mar es prácticamente idéntica al medio interno. Esta similitud sugiere que a pesar de la evolución, los seres humanos conservamos una especie de memoria acuática. Una carta de identidad biológica que nos recuerda a nuestro origen marino y del que seguimos conectados como un cordón umbilical a través de sus organismos y de sus elementos químicos. Hay minerales como el sodio o como el cloro que se necesitan para que cualquier célula pueda realizar sus funciones y otros un poquito más específicos como el calcio o el magnesio que están implicados en la mayor parte de las respuestas que el sistema inmunológico lleva a cabo para defenderlos de agentes patógenos, para recuperar, digamos, un tejido lesionado como puede ser el caso de las quemaduras. Mañana. Otro laboratorio en México que está estudiando el beneficio de algunas especies marinas para combatir enfermedades es el Instituto de Neurobiología de la UNAM en Jurequilla, Querétaro. Desde 1998 estudian una especie de caracol marino muy venenoso conocido como Conus.